Buenas tardes. Buenas tardes, vecinos, vecinas de los padres generales de Coyoacán. Vamos a hacer una transmisión vivo en estos momentos de la rampa aquí en el predio de Azeca 215 de la inmobiliaria Quiero Casa. La rampa que ya habíamos denunciado hace algún tiempo, por la inclinación que tiene, es muy difícil poder transitar. Sobre todo las personas mayores, mujeres con carriolas, bebés. Y hoy, vete. Mejorar el tránsito. No. 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 ampliando la rampa frente al predio de Aztecas 215 del inmobiliario Quirocasa, prácticamente tomando y ocupando el primer carril de la vialidad de Aztecas 215, una vialidad importante, una vialidad que se conflictúa con el bastante tránsito que en algún momento se pasa por aquí, que hoy va a ser doblemente ejecutoso a partir de que esta rampa, seguramente con la complicidad de la delegación Coyoacán y las autoridades, la están ampliando. Hicemos un llamado a todos los vecinos, vecinas, aquí hay una vecina que le está reclamando a los trabajadores, precisamente de esta situación, en donde se tiene uno que bajar al arroyo vehicular para poder transitar. Aún antes, como estaba, se hacía, pero hoy ya no hay otro remedio más que sí, prácticamente de caminar a orillitas del segundo carril de Avenida Azteca para poder caminar sobre plano y no sobre la rampa que la han extendido, que sigue teniendo la misma inclinación que ya tenía. Aquí vemos la avenida, en estos momentos también están haciendo trabajos de bacheo, lo cual solamente está, por el momento, funcionando un solo carril. Allá al fondo se ve el camión que trae el material, otra cuadrilla de la Ciudad de México. Aquí están los botes que están bloqueando el carril donde están trabajando, que es el carril de alta, pues tenemos a los trabajadores haciendo su labor, entendemos que ellos nos mandan, ellos no es la bronca, sino con los responsables de la obra y obviamente con la patate y los dueños de esta inmobiliaria cotida, quiero cargar. Denunciamos esta situación, vamos a promover que esta rampa no dure mucho, porque dificulta realmente el tránsito por la banqueta, que es guía pública. Ya de por ti, el muro de la ignominia, que tiene la propia inmobiliaria con barra perimetral, ya había abarcado y quitado unos 80 centímetros aproximadamente de la banqueta, es decir, ya había una violación a los espacios públicos donde transita la gente. Posteriormente ya con esta rampa, por la inclinación, repetimos, es muy difícil caminar, pero ahora no solamente hay esta dificultad, sino pues la ampliación de la misma al primer carril de la avenida Teca. Hola, ¿qué tal compitas? Pues disculpen que tengo que hacer así una transmisión y no bajar el video, pero estoy teniendo problemas para los videos, hay algún bloqueo probablemente cuando yo trato de descargar estos videos o por la situación que ahorita estoy teniendo con el internet, les pido una disculpa, ya lo tuve que reportar porque de verdad que esto es bien incómodo. Pues hay una denuncia urgente ya que a raíz de este video fueron detenidos compañeros que estaban realizando una labor y la labor es de denunciar sobre esta situación que está haciendo la ecocida y empresa narco inmobiliaria llamado Quiero Casa de los Hermanos Charbot, quienes pues están pasando sobre la ley, impadiendo los espacios públicos y desperdiciando el agua. El día 15, o sea el día de hoy a las 10.30 de la mañana, fueron detenidos con lujo de violencia. Los compañeros Gustavo López Rosas y Vicente Ramón Soria por policías del mal gobierno de la Ciudad de México. La detención fue en el plantón de Azteca 215 cuando se encontraban realizando una transmisión en vivo donde denunciaban la afectación a la vía pública que la inmobiliaria Quiero Casa está llevando a cabo sobre la banqueta. Los compañeros fueron detenidos con lujo de violencia, fueron golpeados y les robaron sus pertenencias. Asimismo compañeras que trataron de impedir, este, me perdí porque estaba yo revisando si estoy transmitiendo, déjame checar. Este, sí, sí, es que no, no aparecía. Compañeras que trataron de impedir la detención fueron golpeadas, incluso a una de ellas le dispararon una bala de goma. Por este medio exigimos al desgobierno de la Ciudad de México su inmediata libertad ya que defender el agua no es un delito. Asamblea de General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán. Vamos a ver si está ese video aquí, voy a pedir que sean discretos, porque luego ya ven que hay imágenes que, bueno, hay, este, a ver si hay otro anterior, ¿qué es esta? Ah, muy bien. Ahí están amenazando al compa, chequen esto, ya, lo están amenazando. Hay más vecinos que se han molestado por esta ampliación que están haciendo de, de su rampa ocupando la mitad de un carril de una avenida principal. Eh, los vecinos que están tomando video y fotografía ya lo van a hablar a enviar a la Secretaría de Seguridad Pública, porque ellos tendrían que ya tomar cartas en el asunto. Nosotros estamos aquí a la espera de la primera patrulla que pase, la vamos a, a detener y le vamos a exigir que hagan algo hoy mismo. Porque esas, esas acciones se tienen que detener en el mismo momento, ¿no? No se tienen que esperar denuncias ni nada por, ni ningún trámite. Eso es totalmente ilegal. Van a ampliar su rampa que de por sí impide el paso a los transeúntes hasta el primer carril de una avenida principal. Seguramente están aprovechando la fecha, esta fecha, 15 de septiembre, donde el propio gobierno se hace tonto y con la justificación de las fiestas patrias concentra la seguridad en sus eventos moleros, sus eventos que hacen despilfarrando presupuesto que, que se necesita para otras cosas. Entonces, pues, a la primera patrulla que pase, vamos a hacer el llamado a que ya hagan algo. Esto no es legal. Es demasiado extraño que una vez que empezamos a grabar, todos los trabajadores que estaban aquí se metieron, todos. Les dieron la orden de meterse. Solamente, esta es otra, una, más, el trago mal, de manera ilegal. ¿Por qué les dijeron que se metieran? Es una obra regular, como dicen en la PAOT, ¿por qué es su obra regular? Se esconden. ¿Por qué? Porque ocupan un día como hoy, 15 de septiembre, para hacer esto, escudándose en que el gobierno es su día favorito para hacerse el pendejo. Ya regresó un trabajador. Con ellos no nos vamos a meternos. Ellos reciben órdenes. Los que, los que son responsables son los encargados de la obra. Vean los vecinos. Todos los vecinos que están pasando hoy. Se muestran ya suelos. Esto no es terrible. Es terrible que vivamos esto con estos mobiliarios. La misma delegación que les otorgó los permisos, está obligada a supervisar lo que hace. Está obligada que no lo hace. Vamos a dar un lapso. En la realidad, nuestros servidores públicos, porque bien lo han dicho varios vecinos, ya no se les puede llamar autoridades. No tienen ninguna autoridad. Están rendidos, están sometidos, vendidos a los empresarios. Repetimos, cualquiera de nosotros que hiciera esto, en una calle normal de nuestra colonia, de inmediato llegan las patrullas. Por podar, por cortar una rama de un árbol, se llevan a los vecinos. Por hacerle un aplanado a la fachada, una modificación mínima a la banqueta, de inmediato llegan las patrullas. De inmediato. Claro que sí, Mario, vamos a detenernos. Ahorita que pasa una patrulla, la vamos a parar. Pero qué casualidad que no pasa ninguna. Están cuidando el evento de la delegación en el centro de Coyoacán y en la Alameda del Sur. Donde despistarran miles de pesos. Hacemos el llamado. Hay que denunciar, vecinos, los que tengan teléfono. Las cargas de llamadas que vengan a quitar todo esto, esta varilla, este alambre que han colocado para ampliar su rampa hasta la mitad del primer carril de una avenida principal. Aquí se observa claramente. Todo para que su construcción siga avanzando. Eso no es algo regular, eso no es legal. Les comentamos a los vecinos, vecinas que apenas siguen la transmisión. Estamos en espera de que pase una patrulla para exigirle que ordenen a los encargados de la... Vamos a adelantarlo, compas, para que vean el momento cuando paran la patrulla. Fíjense lo que va a pasar. ¿Qué es lo que quieren que los propios vecinos tengamos que hacerlo? Después decir que dañamos propiedad privada. Aclaro. Traba, perdón, compas, es mi interrumpo. Vamos, están sobre la vía pública. Podríamos nosotros retirar esto y sería, conforme a derecho, estar en vía pública. Para los que no han visto la toma, vean, están ampliando la rampa. Y van a, por mínimo, la mitad del primer carril de una avenida principal. Pido paciencia, tengo un poco el internet restringido cuando estoy poniendo esto. Resulta que no se alcanza a ver o se empieza a laquear. No, la verdad es que esto me da corazón, te traigo una bronca con esto. Una vez que empezamos a grabar, enmediato... Miren, chingas. Perdón, compas, coraje. Sigue pasando, estoy transmitiendo. Ya resulta que el internet la tengo mal. O sea, no manche, che. Están buscando censurar... Es una patrulla. Ahí viene, ahí va. Ahorita van a ver esto. Chingaos. Perdón, compas, me da coraje. Perdón. Perdón. Me ha dejado tal como esta. Ay. Quiero que... Hay algo que no me cuadra en esto. ¿Por qué están... No lo tengo en transmisión en vivo, porque lo tengo oculto, pero ahora resulta que... ¡Chingaos! Ay, compañero. No, unas disculpas. Miren, no más. Buenos días, vecinos y vecinas. Porque entramos en la avenida. ¿Qué es eso? Chingaos. Es que sí me da coraje, compas. Perdón. Que pues... Estamos viendo el video. ¿Lo están tratando de qué? De tumbarlo, tirarlo, o qué? ¿O qué es esto, no? Una disculpa, compas. De verdad, en serio. Les pido una disculpa, pero estoy haciendo una transmisión. Probablemente estén censurando la página. O quién sabe, porque si no, yo ahorita la transmisión la estuviera tumbada. No puedo ver el video, en el cual no lo puedo tampoco descargar. No me permite descargar el video. Y pues sí, estoy muy molesto, porque se supone que ahorita estoy transmitiendo. Y resulta que eso no está fallando. Está fallando Facebook. No sé qué esté pasando con estas transmisiones. De verdad que me da mucho coraje, porque se deberían de ver si está, supuestamente, el internet con la capacidad. La buena noticia es que ya están libres. Aquí está la información. Ahorita en vivo. Una disculpa, no pudieron ver. Eso es lo que sucedió, pero ya no se pudo ver lo que hicieron los policías. Se los dejo. Ahorita, ya con lo que ustedes acaban de ver, vemos si es suficiente. Pero bueno, lo importante es que ya salieron libres. Ahora tienen que tomar la denuncia. Lo que yo hice de estar, este, con la mamá, lo dejé de ponerse provecho. El apoyo, los que llegaron a darme apoyo, la mamá, llegaron a golpear y a... Está complicado la transmisión. Una, de verdad, una disculpa. Se supone que me van a venir a checar, porque podría ser esto, podría ser lo que están tratando de tumbar, o a lo mejor, pues como les digo, el internet mío es el que está mandando. Una disculpa, compañero. Importante es que ya están libres estos dos compañeros. Habían ido a hacer una grabación, habían parado una patrulla y resulta que en lugar de ayudarlos, en lugar de decir, bueno, no pueden seguir construyendo a los que detienen, pues es a los señores. Perdón, a los que estaban grabando, a los compas de la asamblea. Dices, oye, pues, ¿qué está pasando? Ahí demuestran con quién están. Pues obviamente que están con la inmobiliaria. Y ahí está prácticamente... Ahí están los compas, no estaban haciendo algo. Estaban esperando a la patrulla conforme a la ley. Sí, tienen el derecho para exigir que se detenga esa obra porque está en vía pública. Y ninguna empresa debe de estar por encima del pueblo. Hay que parar esto. Aquí demuestra que la inmobiliaria, esas malditas inmobiliarias, estoy encabronado. Si no nos ponemos a organizar, compas, y esperamos a que nos vengan a ayudar, pues no se va a hacer nada. Tenemos que hacerlo también desde nuestras comunidades. Si ven que hay una irregularidad, tienen que denunciarlo. En buen plan. Porque de nada sirve que uno esté difundiendo videos y ustedes no entiendan, o no haya personas que entiendan esta situación. ¿Sí me entienden? Entonces, una disculpa a todos y pues ya. Fin de la historia. En fin. Pues bueno, compitas, ahí se los dejo porque sí, de verdad, tengo problemas con el internet. Una disculpa, pero es que de verdad, a mí me da mucho coraje que empresas como Quiero Casa, entre otras, se pasen por encima del pueblo. Ya, ya, fue suficiente. La gente se tiene que organizar, compas, tienen que exhortar a la gente, tienen que organizar, dejar las pinches diferencias, por favor, en buen plan. No se los digo porque a mí me gusta hacer coraje o me gusta andar queriendo llamar la atención o llevar agua a mi tacate o tacate al agua. No sé cómo decirlo o llevarlo a mi molino, como dicen por ahí. Esa no es la intención. La intención es que ya no siga pasando esto y que podamos estar en paz, tranquilos, trabajando, haciendo. Pero si estas empresas pasan por encima del pueblo y ahorita como le preocupa al delincuente que está en la delegación Coyoacán, Valentín Maldonado, pues quedar bien, para hacer su grito y bueno, no va a faltar al rato y espero que por ahí va a pasar que los compas de Coyoacán, de los que sí verdaderamente luchan, no los que están solapando a estos delincuentes y que algunos son grupos porriles, hay porros, hay porros en esa zona. Hay porros en la Santo Domingo, hay porros ahí y ahí están los del CCHSU, que están hasta también de, ¿cómo se llama?, hasta de otros SHs como el Oriente, ven por ahí y andan hasta en Naucalpan metiéndose, pues imagínense, ¿no? Hay gente pesada que están trabajando con el narco PRD y esa es la situación, compas. No puedo subir los demás videos, voy a empezar con esto para que estén enterados. Ya están libres, pero sí necesitan denunciar por estas arbitrariedades, compas. No me falta abrazo y disculpen, tengo un internet limitado, salud.